Mucha gente dice que la primer cosa que quieren hacer cuando lleguen al cielo es ver a todos sus amigos y seres queridos que han muerto antes que ellos. No creo que este sea el caso. Sí, yo creo que podremos ver, conocer y pasar tiempo con nuestros amigos y familiares en el cielo. En la eternidad, habrá mucho tiempo para eso. Sin embargo, no creo que este vaya a ser nuestro enfoque primario en el cielo. Creo que estaremos más ocupados adorando a Dios y gozando de las maravillas del cielo, que preocupados por reunirnos de inmediato con nuestros seres queridos. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de si podremos ver y conocer a nuestros seres amados en el cielo? Cuando el pequeño hijo de David murió como resultado de su pecado con Betas B, y después de un tiempo de duelo, David declaró, Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. 2 Samuel 12 y 23 David asumió que él podría reconocer a su hijo en el cielo, a pesar del hecho de que murió siendo un bebé. La Biblia declara que cuando lleguemos al cielo, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 1 Juan 3, 2, 1 Corintios 15 y 42-44 describe nuestros cuerpos resucitados, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. Al igual que nuestros cuerpos terrenales fueron como el del primer hombre Adán, 1 Corintios 15 y 47a, así también nuestros cuerpos resucitados serán como el de Cristo, 1 Corintios 15 y 47 va y grande. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, 1 Corintios 15 y 49-53. Así que si Jesús fue reconocible en su cuerpo resucitado, no veo razón por la que los nuestros sean diferentes. Poder ver a nuestros seres queridos es uno de los aspectos gloriosos del cielo, pero el cielo es mucho más acerca de Dios, y mucho menos acerca de nuestros deseos. Qué placer será estar reunidos con nuestros seres amados, y adorar a Dios con ellos por toda la eternidad.